En cambio tú cuando chupas el limón, el limón es el que hace No pero hasta eso la verdad tienes culo de pescado El pescado no tiene pirish Ni tú pendejo Y no te importa Ni te mueve ni provoca Y a mí tu boca Aún me sabe acaso ¿A qué? Acazón ¿Cómo que acazón? Cierto, no molesta que después de que Bésame Para esto me lo chupo yo solo Está bien, ¿lo oíste? Está bien Pero cuando le das los guavis a tus mayates, sabe a culo y no te cae Perdón, me van a correr de acá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un saludo a Montecristo Me deben de estar viendo ahorita Pelo, ¿sabes qué pasa? Que ya no puedo chava Te está ganando A las nueve de la noche se rompe el hechizo y ya empieza a salir el putito que llevo dentro Putito Ya creció, nena Dale, canta chava porque solo nos dieron diez minutos y con los insultos ahorita nos van a dar cinco nada más Déjalo Ya tengo el final Cuando Macta me diga algo más que quieras agregar, sí Dale chava, apúrate que el invisible está cayendo Es que no puedo Ah, ¿me vas a dejar cantar o no? ¿Dónde conseguiste esa corona, eh? Que está preciosa Ha de ser de Huacho Martín de Mérida ¿Por qué no dices nada cuando vamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no tenemos coche, pendeja? Estoy hablando del coche, caballito, idiota Tampoco estaríamos solos, está el coche, está el caballo ¿Y por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no hacemos el amor? Hago el favor de pincharte, es diferente ¿Por qué no te molestas en mirarme y preguntarme si estoy bien? Porque me vale madre Y así empiezan poniéndose camisetas rosadas Ese de rosado lo visto de rojo Y que sea feliz con su paraguas Dale chava, dale, ya es tarde Y es que quizá la lluvia que quede tan fuerte Ya no te mueva Y no te importa Y te mueve ni progota Y a mí tu boca Espérate, espérate, espérate Ya se nos acabó el tiempo Me quedan dos minutos ¿Dos horas tu mamá? Voy a hacer dos horas, está loco Voy a aprovechar a jotear todo lo que yo pueda en dos minutos Ay nena, te queda el resto de tu vida para hacerlo Contras, hubiera yo venido de Alejandra Guzmán No lo pensé bien ¿Te sabes esa güey? Espérate, no me des tono porque si no me voy contigo Amanecer Ay no, déjalo Ay no, me siento loca Ajá, 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 ajá Ya sé ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Mira, ya no funciona chava Creo que tiene así como Así como su caducidad Está muy arraigado, muy arraigado Ya no sé qué está pasando Pero mira, vamos a hacer una cosa Como ya dijimos mucha leperada Vamos a decir chistes blancos Sí, 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 sí Hay chistes blancos muy bonitos Como por ejemplo ese de O sea, güey ¿Tú sabes qué le dijo Un tamal colado A un vaporcito con fiebre? No, ¿qué le dijo? Le dijo ¿Tamalito? Ahí está tierno ¿No les gustó? Le, pero sé lo que son Qué barbaridad Ya sé, otro, otro, otro así Rápido Rápido Aplausos 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 ¡Gracias!